El fin llegó, el día tan esperado, la oportunidad de conocer al equipo de Second Chance Ministry y tenernos en vivo. El primer taller de Second Chance lo vamos a tener en Hipólito, Yrigoyen, 1174, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9 de la mañana. Hay cupos limitados, te recomendamos, anótate en este link, haz tu preinscripción. Queremos compartir contigo, vamos a tener el testimonio de un hombre llamado Sotelo, que pasó por una experiencia similar a la de Moisés, cometió homicidio, estuvo preso, y cuando te cuente su historia de cómo llegó a conocer a Cristo y lo que hace hoy en el ministerio, no vas a dejar de sorprenderte. Queremos invitarte, queremos hacerte partícipe de este ministerio y que disfrutes con nosotros. Una vez por mes, durante varios meses, este es el primero de ellos. Hay una carpeta, hay videos, hay materiales de obsequio, vamos a llenar tu vida de bendición. No te pierdas, sábado 21 de octubre, nuestro primer encuentro de Second Chance Ministry.